Saludamos a Daniel Pontón, él es analista en seguridad y decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Daniel, buenos días, bienvenido a Unnoticias. ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes, discúlpeme. La cámara que estoy con un resplandor. No se preocupe, Daniel. El tema de la inseguridad que azota actualmente a nuestro país pareciera que no tiene un panorama nada alentador. De hecho, es el tema número uno del que a los ecuatorianos les preocupa. Pero usted es especialista en estos temas de seguridad. ¿Qué ha pasado con la estrategia de seguridad que actualmente mantiene este gobierno? ¿Qué pasó con esto? Y principalmente conocer si los actos delictivos sobrepasaron ya toda estrategia en el país. Bueno, sí quería polemizar en el asunto, pero yo creo que uno establece, comparación del tiempo y uno, lo que estamos viendo ahorita no es, digamos, no tiene parangón en la historia. Es decir, totalmente inédito. Hay un crecimiento abrupto de la violencia, hay atentados terroristas, hay una serie de eventos que nos hacen ver una situación extremadamente compleja. Bueno, lastimosamente la estrategia del gobierno, yo creo que es una continuidad a la política de Lenny Moreno, no, lastimosamente es así. Yo no veo ciertas actitudes del gobierno de querer no enfrentar las cosas como deben ser, más allá de los anuncios y la retórica que se habla sobre el tema. Me parece que lo que hemos tenido son una serie de medidas fragmentadas, extremadamente incipientes desde el punto de vista de la contundencia que se debe actuar frente a ese tema. Y lastimosamente vivimos seis años de errores estratégicos en materia de seguridad. Sí, con esto quiere decir que lo que se hizo en la década pasada, o serían 15 años, fue excelente, pero obviamente la situación del país no estaba así, ¿no? Bueno, lastimosamente, más allá de lo que se habla y de que el narcotráfico y todo lo que se dice respecto, aquí hay una responsabilidad directa del Estado en general y su principal jefe, en este caso es el gobierno nacional. Y esto creo que son una serie de consecuencias de malas decisiones. Por ejemplo, un ejemplo muy puntual, este es el primer país que dice que no puede condenar las cárceles. No, no, y el tema carcelario ha sido un detonante de la desastre que vivimos ahora. Si en su momento no se tomó decisiones cuando la cuestión estaba mucho más controlable, ahorita estamos cosechando esos errores que en su momento no se hicieron. Ahorita la situación carcelaria cada vez es mucho más compleja. Y cada vez nos traen nuevas sorpresas respecto a motines, masacres que existen, y el gobierno básicamente lo que hace es poner paños húmedos frente al tema, vemos un mayor cambio. Entonces lo que estamos viviendo es una serie de errores de política que no han tenido ningún tipo de acierto. Y lastimosamente frente a eso, el que gana partido y gana fuerzas es la misma criminalidad, ¿no? Y esto es lo que estamos viviendo en este momento. Ahora, Daniel, hace poco menos de un mes, el ministro del Interior, Juan Zapata, manifestó en una entrevista con CNN que el SNAI tiene que implementar los temas tecnológicos para filtrar o encapsular que no tengan ellos, en este caso quienes son los líderes de estas bandas, quienes operan dentro de las cárceles, no tengan esa comunicación de las cárceles para afuera. Entonces, si están fallando con eso, eso significa que prácticamente la estrategia se mantuvo solamente a que en tres zonas del país salgan los militares a recorrerlo. Entonces, realmente desde las cárceles es donde debería empezar la estrategia de seguridad en el país. Lo que pasa es que el debate de las autoridades es circular. Lo que dice el teniente coronel Zapata, ministro actual, yo por lo menos lo he venido viviendo o oyendo prácticamente cuatro o cinco años atrás. El diagnóstico está claro. Ahora, el problema es que se le echa la culpa al SNAI, pero el SNAI es una entelequia, ¿no? El SNAI es una entidad extremadamente carcomida, agobiada por la crisis, corrompida por lo que implica el manejo del mundo carcelario, debilitada. Entonces, cuando se les advirtió en su momento que se necesitan políticas de Estado para controlar el tema de las cárceles, no se puede venir a decir un ministro del interior, responsable de la institución más icónica de la seguridad, que es la Policía Nacional, a decir que el SNAI no ha implementado acciones, ¿no? Porque la pregunta es, ¿por qué no se les implementó hace cuatro años atrás, cinco años atrás, y ahorita volvemos a rasgar las vestiduras diciendo es que no se han implementado los controles? Discúlpenme, aquí estamos en un discurso circular y nada orientado a una resolución de un problema. Y esa es gran parte del asunto, ¿no? Desde el punto de vista del Estado no ha estado, la acción del Estado no ha estado orientado a resolver problemas específicos en materia de seguridad. Y esto, así que es un cúmulo de errores que hemos vivido, hasta el punto que ya actualmente podemos hablar que el crimen en general ya está metiéndose en la política, ¿no? Hemos visto en este último año los absortos, una serie de violentos que han sido lamentados por la ciudadanía, pero que eso es un cúmulo de errores de años atrás, estas bandas criminales, el narcotráfico, sienten que pueden hacer lo que pueden en este país porque nadie les dice nada, ¿no? Y lastimosamente también estamos en un punto medio complicado porque la violencia como tal es un método que utiliza las bandas criminales que empieza a ser utilizado socialmente. Yo no descartaría que en este país, las cosas están bastante patas arriba, perdón la palabra coloquial, ya la opción de la violencia sea una opción para resolver múltiples disputas en el ámbito social, económico, y yo diría ya político, ¿no? Ahora, Daniel, uno de los presupuestos más bajos en materia de seguridad es el que recibe el SNAI, al cual se le asignaron 139 millones de dólares para este presente año y acoge a unas 31,319 personas privadas de la libertad en 36 centros de privación de libertad. Hasta agosto de este año se ha usado la mitad de ese rubro. Quizás esto no viene por parte de la asignación, el presupuesto para diferentes esferas de materia de seguridad, o ¿qué pasa realmente? ¿Se está realmente operando de materia acorde al presupuesto que se les asignan? A ver, hay una baja de asignación presupuestaria para un problema mayor, ¿no? Yo no puedo entender cómo se sigue asignando un presupuesto X a una institución que ha vivido una crisis complicadísima en los últimos años y que claramente no solamente es la crisis del sistema penitenciario, porque es la crisis de la seguridad del país. La crisis de la seguridad del país también es una crisis social, una crisis económica, yo diría que es una crisis política. O sea, hay múltiples implicaciones de esto. Entonces, si usted tiene una... Yo creo que nunca se entendió cuál es el problema, ¿no? Por lo tanto, yo no veo que exista una mayor diferencia entre el presupuesto asignado hace dos años y lo que ahora se tiene. Es decir, que el Estado nunca priorizó el asunto. Si usted entra en guerra, ¿no? El presupuesto de guerra no va a ser el mismo presupuesto que usted tenía paz. Discúlpeme, es un error de concepción. Pero entre eso te dos errores de ejecución, ¿sí? Y también te dos errores de decisión, ¿no? Porque no solamente se necesita plata para tomar decisiones. Por ejemplo, ¿quién dice algo respecto al armamento? Eso es inexplicable. Igual, es circular. Nos vivimos arrancando las vestiduras respecto... ¿Por qué entran las armas a las cárceles? Perdón, es un tema de decisión. ¿Ya? Decir, bueno, no más armas. Se le va a quitar las armas a la gente. Parecería fácil, no es fácil. Pero hay que tomar esa decisión, ¿no? Estamos en una situación emergente con múltiples consecuencias. Y no se tomó esa gestión. Pero entonces son errores. No podemos venir a decir que aquí el problema nació en el año 2008 cuando se pactó con las FARC. Eso es un cuento. Un cuento de... Sí, puedo haber cometido errores. A mí tampoco me gustaban las FARC, etcétera. Pero, lastimosamente, no podemos ubicar un hecho específico en el año 2008 a lo que está pasando ahorita. Ahorita lo que tenemos es una carencia de sentido estratégico, carencia de sentido de lo que es la conducción de un Estado. Y esto es lo que, lastimosamente, estamos pasando en este momento, ¿no? Yo no estoy diciendo que vayamos a excesos, como se pretende, porque para excesos el lenguaje alcanza todo. Lo que necesitamos son acciones firmes, contundentes y que están enmarcadas en lo que un Estado tiene, que es la ley y el derecho para establecer el orden, ¿no? Daniel, ahora falta poco para que el presidente Guillermo Lazo abandone este barco, el Ecuador. Pero, ¿el nuevo presidente o quizás nueva presidenta deberá ser borrón y cuenta nueva, principalmente en materia de seguridad o quizás plantear nuevas estrategias en políticas de seguridad para el Ecuador? Bueno, queda costa arriba el próximo presidente, ¿no? Dependientemente que en Gana la tiene muy costa arriba. Yo creo que la situación política al año 2021 es bastante similar, ¿no? Un momento más guardando las diferencias. En materia de gobernabilidad no creo que exista mucha tregua respecto a la asamblea, etcétera. Igual la situación económica es complicada. El tiempo, lastimosamente, es demasiado corto. Un año es muy difícil, pero obviamente lo que necesitaría por lo menos es que exista mucho mayor decisión para enfrentar ciertos problemas que han sido finosos y complejos. Por ejemplo, frente al tema carcelario, ¿no? Dejar las bases, por lo menos, de una nueva estructura en materia de seguridad. También hacer una revisión, y yo lo digo. O sea, usted no puede decir que este gobierno ha tenido una decisión de generar una política de seguridad con su momento el consejero del gobierno para como calle y dice es que ya por primera vez tenemos una estrategia, una política. Pero el próximo gobierno tiene que barrer con todo lo que es la estructura de seguridad de este país, por lo menos a nivel de autoridades, ¿no? No se puede justificar tanta incompetencia, ¿sí? No se puede justificar. A alguien le debe doler, yo lo digo abiertamente, hay que hacer un barrido completo de lo que es el mando de las instituciones, ¿no? No se puede hacer nada si viene un juez y dicta medidas sustitutivas y prácticamente todo el esfuerzo que hace en materia de seguridad prácticamente los liberan. Bueno, ese es otro gran problema, la justicia. Y uno ha venido diciendo, el problema estructural de este país es el tema de la impunidad, ¿no? Y el tema de la justicia, sí, es un órgano independiente, pero es Estado y responde también a la gente porque también se financia con los impuestos de la gente. Entonces, bajo el principio de lo que es la política pública, si yo financio una actividad de Estado se debe rendir cuentas y no jugar al zainete que están armando ahorita la justicia en materia de institucionalidad, ¿no? Se pelean unos con otros, un día están de amigos, otro día están de enemigos, por Dios, es una cantinflada eso, ¿sí? Entonces, yo creo que el tema de la justicia, pero bueno, tampoco es tan complicado, porque si bien es cierto es un poder independiente, para eso se llama coordinación, cuando usted tiene esos problemas de que los jueces citan medidas sustitutivas frente a delincuentes con tumases peligrosas, que todo el mundo sabe que hay, pues hace falta una mayor capacidad de coordinación, pues, y por último, tiene otro tipo de mecanismos sociales como la prensa, las redurías ciudadanas, la misma asamblea cuando exista, para justamente evitar que este tipo de situaciones sigan pasando en un país, o sea, no se puede, por el efecto de la libertad, la independencia de los poderes, jugar al libre abedrío que juega la justicia, con claros indicios de corrupción y de mal manejo de la situación, así no se puede sostener un país, disculpenme. Gracias, Daniel, por habernos acompañado en esta mañana. Muchísimas gracias. Bien, este fue el diálogo junto a Daniel Pontón, quien es analista en seguridad y decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales.